Bueno, en este caso vamos a ver un uso que le podemos dar de generar ideas para cierta actividad en particular. Estoy pidiendo una sugerencia para un taller evaluativo para cierre de actividades de práctica profesional supervisada. Entonces le pongo las características, la población, quiénes vamos a estar, quién está coordinando y le especifico que hay dos proyectos que son los que vamos a evaluar y cargo los proyectos en PDF y le pongo inclusive el tiempo, una forma de restringir también el modelo. Y esta es una forma de hacer un prompt en lenguaje natural. Este es el resultado. Nos distribuye inclusive el tiempo con las actividades sugeridas. Nos habla de una introducción de cinco minutos en donde el organizador da la bienvenida, explica el objetivo. Se analiza el primer proyecto, asigna 20 minutos y aquí nos sugiere una actividad al río de la vida. Entonces, en un papelógrafo dibujado como río y los participantes, docentes y estudiantes colocan un post y respondiendo cuáles fueron los principales aprendizajes en la orilla del río y cuáles fueron los principales desafíos en la otra orilla que les permitieron navegar este río, llegar a la meta colocando un barquito de papel. Y en la plenaria, entonces se comparten reflexiones y aprendizajes clave. Las preguntas guía serían qué nos dicen esta experiencia sobre la salud mental comunitaria y cómo aportó a la formación de los estudiantes. Un ejemplo. Obviamente, esto el docente va a ir adaptando de acuerdo a la necesidad y a la característica propia de su curso. Simplemente una idea, una sugerencia. Y tenemos para el proyecto 2 lo mismo. La actividad es la telaraña. Con un ovillo de lana, cada participante comparte una palabra que asume su experiencia y lanza un ovillo al otro formando la red. Al final reflexionan sobre la red de apoyo y mutuo tejida. En la plenaria, la reflexión sobre el acompañamiento psicosocial y la violencia contra las mujeres. Se pregunta entonces qué aprendizaje deja sobre el rol del psicólogo comunitario y cómo se vinculó la teoría y la práctica. Y para la reflexión final, entonces sugiero un círculo de diálogo, una ronda donde cada uno comparte una frase y su principal aprendizaje o reflexión integrando ambas experiencias. Entonces el coordinador cierra agradeciendo, etc. Entonces esta es una manera de utilizar creativamente como para después adaptar la idea de acuerdo al escenario real que tiene el docente para poder realizar la actividad.